Hola, les saluda Karina Garduño. Les doy la más cordial bienvenida a Momento Económico, un programa del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Los megaproyectos de infraestructura son de vital importancia para el país, especialmente para las ciudades y para las regiones. ¿Quieren saber por qué? Pues les invito a quedarse porque de eso vamos a platicar hoy. ¡Comenzamos! Karina Garduño Maya Es académica de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde también es estudiante del programa de doctorado en Economía. Es egresada de la Licenciatura en Economía y de la Maestría en Economía de la UNAM. Es docente en la Facultad de Economía de la UNAM. Es ganadora del primer lugar del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog en la versión externa edición 2020. Es autora del libro Medición de los principales impactos económico urbanos en el sector construcción en la región centro de México 2015-2019. Un enfoque espacial con insumo producto regional 2021. Ha participado en distintos proyectos relacionados con la identificación y caracterización de regiones económico funcionales en México, así como análisis de clústeres con econometría espacial y estimación de impactos económicos con insumo producto regional. Ha presentado ponencias sobre modelos de insumo producto regional aplicados al análisis de impactos económicos en la International Input Output Association en las ediciones de la Ciudad de México, en Seúl, Corea del Sur y en Atlantic City, New Jersey en Estados Unidos, en la Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input Output, CHEO, en la edición de Mérida, Yucatán. Ha impartido diversos cursos asociados al análisis regional con sistemas de información geográfica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Universidad Autónoma de Yucatán, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fraxo México, en la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, en la Facultad de Economía y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. José Gasca Zamora, doctor en Geografía con especialidad en Territorio y Sociedad, por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Departamento de Economía Urbana y Regional. Sus líneas de trabajo se desarrollan en temas de políticas territoriales, desarrollo regional local y economía urbana. Imparte cátedra en la UNAM en temas de planeación regional en la Licenciatura de Geografía y Desarrollo Local, en la Licenciatura en Desarrollo Territorial en la Escuela Nacional de Estudios Superiores León. Además participa como tutor de los posgrados de Geografía, Economía y Ciencias de la Sostenibilidad en la misma UNAM. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AMESIDER, la cual presidió de 2017 a 2021. Su obra publicada incluye tres libros individuales, dos libros de texto, 35 artículos científicos en revistas especializadas e indexadas, 12 libros colectivos, 15 coordinaciones de libros, así como la autoría de 60 capítulos de libros. Desde el año 2000 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, actualmente nivel 2. Roberto Ramírez Hernández es especialista en prospectiva y análisis económico de ciudades y regiones, modelos matemáticos espaciotemporales, así como econométricos para el análisis económico regional y urbano. También es evaluador de programas y políticas del sector público. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2018. Es doctor en Economía por la UNAM. Obtuvo la maestría en Economía, la especialización en Estadística Aplicada y la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación, todas en la UNAM. Profesor titular en posgrado y licenciatura en Economía en la Facultad de Economía UNAM. Recibió en 2006 la beca del Lincoln Institute of Land Policy 2006, con sede en Massachusetts, Estados Unidos, por su tesis de maestría. Fue ganador del Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog en 2009 y del Premio Gustavo Vaz Prada en 2022. En calidad de asesor por el programa de servicio social que implementó, ha impartido y participado en cursos y talleres a nivel nacional e internacional organizados por organismos como CEPAL, Future Data Lab y el Center for Geographic Analysis de la Universidad de Harvard, entre otros. Autor de dos libros, cuyo título del más reciente es La Zona Metropolitana de la Ciudad de México, crecimiento y expansión al 2040. Prospectiva territorial usando modelos de simulación urbana, publicado en 2020. Es también autor de diversos artículos en desarrollo económico urbano en revistas arbitradas a nivel nacional e internacional. Consultor en proyectos de investigación económica, desarrollo regional y problemática urbana para el Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Reguladora de Energía, Fonatur, Nafin, CEDUBI, Evalúa DF, UECUNAM, CEDATU, Colegio de Pilotos Aviadores de México, CEDESOL, DICONSA, gobiernos de Tamaulipas y Michoacán, IMSS, CONACULTA y CONADE, entre otros. Fue coordinador de educación continua y proyectos de vinculación para el IECUNAM entre 2014 y 2017. Principales líneas de investigación, análisis económico de ciudades y regiones, formulación y construcción de modelos matemáticos espaciotemporales para el análisis económico regional y urbano y estudios de prospectiva territorial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al sexto programa y con el que cerramos la temporada de la serie Momento Económico. Hoy platicaremos sobre los megaproyectos de infraestructura y su impacto en las ciudades y en las regiones. Para eso, nos encontramos con nuestros invitados especialistas, el doctor José Gascazamora, bienvenido, y doctor Roberto Ramírez Hernández, bienvenido. A nuestra querida audiencia, les invitamos a que nos dejen sus comentarios en los datos de contacto que van a estar apareciendo a lo largo del programa en sus pantallas. Y bueno, comencemos hablando de la importancia de la infraestructura en las regiones, porque la implementación de infraestructura nos representa uno de los principales factores de desarrollo en el proceso de crecimiento de las regiones y de las ciudades. ¿Por qué? Porque contribuye en la atención de demandas urbanas y en la promoción de los distintos sectores de actividad. En este sentido, doctor Gasca, nos podría explicar cuál es la relación entre infraestructura y desarrollo regional y al mismo tiempo comentarnos si las regiones con mayor rezago requieren de un tipo de infraestructura en específico. Con mucho gusto, Karina. Las infraestructuras representan obras de ingeniería, representan equipamientos, construcciones que son muy importantes para la sociedad y evidentemente para las regiones donde habita la población. Las infraestructuras cumplen funciones muy importantes, entre otras, porque satisfacen ciertas necesidades de la población. ¿Qué tipo de necesidades? Pues tiene que ver con necesidades de consumo, necesidades de movilidad, de abastecimiento de agua, de energéticos. Y por esta condición, por esta condición, las infraestructuras son muy importantes en general para la sociedad, pero particularmente para las regiones, porque las regiones no se pueden explicar sin la presencia de infraestructura. Las regiones requieren evidentemente sistemas hidráulicos, sistemas de desagüe, requieren puentes, carreteras, medios de movilidad, ¿no? Y en las infraestructuras debido a eso cumplen una… satisfacen una serie de necesidades de todas las regiones. Las regiones por sí mismas no funcionarían sin la presencia de infraestructura. Las regiones sobre todo, si hablamos de regiones industriales, por ejemplo, necesitan parques industriales, necesitan medios de movilidad para la producción, necesitan sistemas de distribución para satisfacer las demandas de alimentos para el abasto alimentario particularmente. Y de esta manera, digamos, que la infraestructura cumple un papel estratégico en la sociedad contemporánea, ¿no? No podemos explicar nuestra sociedad contemporánea sin la presencia de infraestructuras, ¿no? Y tanto en contextos regionales como en contextos urbanos, pues representan un elemento muy importante. ¿Por qué son necesarias, digamos, para las regiones más atrasadas? Pues lo son porque… por obvias razones, digamos, ¿no? Este… una región que tenga una cobertura suficiente y adecuada de infraestructura, pues es una región que evidentemente va a ser más productiva, que va a tener mejores condiciones de bienestar, ¿no? Para sus habitantes. Y evidentemente sabemos que México es muy diverso, tenemos condiciones de desarrollo desigual y hay muchas regiones que carecen de la infraestructura necesaria, que tienen déficit en la cobertura de infraestructura y eso se refleja también en las condiciones, en los niveles de bienestar o de pobreza, ¿no? Y en una región que tiene condiciones, digamos, para satisfacer la demanda de agua, por ejemplo, pues es una región que va a tener un buen desempeño, ¿no? Y lo que vemos en muchas regiones o en microregiones, de manera muy específica, es que no cuentan muchas veces con los equipamientos necesarios, ¿no? Y por eso, en la medida que la la infraestructura pueda ampliarse, pueda generar mejores coberturas, pues las regiones, las localidades, digamos, sobre todo en condiciones de marginación, pueden tener oportunidades que actualmente no tienen, ¿no? En general, digamos, en el país se observa esta diferenciación en la agotación de infraestructura. Evidentemente, vemos que hay mayor y mejor infraestructura, sobre todo en las grandes regiones urbanizadas, ¿no? Que en las regiones rurales, de carácter rural, que generalmente son las que tienen mayores déficits. En México, pues tenemos déficit de infraestructura en estas regiones que están más ubicadas hacia la parte sur del país, del sureste del país, ¿no? Porque son las que históricamente no han sido beneficiadas, digamos, con los programas más importantes de infraestructura que ha desarrollado el gobierno y obviamente también por parte de la iniciativa privada, ¿no? Tenemos, digamos, regiones donde, por ejemplo, todavía carecen de infraestructura energética, ¿no? Hablando de luz eléctrica, por ejemplo, ¿no? Tenemos regiones donde carecen de infraestructura hidráulica porque no tienen un buen sistema de abastecimiento de agua, por ejemplo. Tenemos regiones que carecen de, incluso de infraestructuras de tipo social, ¿no? Sobre todo de equipamientos que son muy importantes porque sabemos que hay una desigualdad en estos procesos de dotación y de cobertura, carecen de sistemas adecuados de salud, ¿no? De sistemas adecuados de distribución y de abasto de alimentos, ¿no? Muchas regiones, sobre todo las que están más apartadas, carecen de sistemas de comunicación, ¿no? Sistemas carreteros u otro tipo de comunicación, aeropuertos, ni se diga. Entonces, por eso es importante, porque en la medida que la infraestructura pueda alcanzar, pueda llegar a regiones que han mostrado a lo largo del tiempo cierta marginación en este proceso, pues podían aumentar eventualmente sus condiciones de bienestar. Claro. Por otro lado, la contribución de infraestructura se ve especialmente en las ciudades, porque aportan un crecimiento, un desarrollo y porque las ciudades concentran la mayor parte de la actividad económica. En este sentido, doctor Roberto Ramírez nos puede comentar por qué necesitamos megaproyectos de infraestructura en las ciudades y explicarnos también. ¿Qué tipo de infraestructura necesitan las pequeñas ciudades, las ciudades medianas y las megaciudades? Sí, muchas gracias, Karina. Muy interesante la pregunta. Creo que Pepe ya hacía referencia específicamente a los beneficios que la infraestructura nos da en términos generales, pero para hablar específicamente de las ciudades en primer término. Creo que es muy importante, y tú también lo referías, que la gran mayoría de las personas hoy en día habitan ciudades. En el caso de México, tenemos aproximadamente entre 6 y 7 personas que habitan ciudades, por 3 o 4 que no lo están haciendo. Es decir, se han convertido en población urbana para el caso mexicano. Entonces, esto nos lleva a la importancia de tener esa infraestructura que pueda dar suficiente servicio a todas estas personas demandantes, como lo comentaba Pepe, de movilidad, por ejemplo, temas de transporte. Pero no solo temas de transporte, también hay alimentación, el tema, por ejemplo, de vestido, calzado, diferentes productos, diferentes servicios que son demanda principal de la población. Entonces, creo que es muy importante decir esto, que la infraestructura cumple ese papel fundamental para proveer de estos servicios y de estos productos necesarios en términos de demanda. A las ciudades las podemos ver, por ejemplo, como un mercado doméstico. Es decir, tenemos mercados más chicos, más grandes, y ahí entra muy importante este tema del tamaño de las ciudades. Si pensamos, por ejemplo, en una ciudad como Ciudad de México, estamos hablando de más de 20 millones de personas que todos los días demandan transporte, demandan servicios, por ejemplo, de agua, agua potable, o desecho de residuos de diferentes tipos, vestido, calzado, ya decía yo, una alimentación. Entonces, si hablamos ahora de una ciudad media, desde luego que hablaremos de otros niveles de demanda. Por supuesto que entonces la infraestructura tiene que ser diferente. En el caso de una ciudad como Monterrey, una ciudad como Guadalajara, y no se diga el caso de la Ciudad de México, demandan cantidades realmente impresionantes de todas estas cosas que estoy diciendo. Por eso podemos encontrar infraestructura específica muy orientada, digamos, a un transporte masivo. Hablemos, por ejemplo, del metro. El metro de la Ciudad de México, el cual todos los días, pues, transporta varios millones de personas de ida y de regreso a sus hogares. Una infraestructura como esa no sería pensable para una ciudad pequeña, por ejemplo. Entonces, sí, en la medida de que tengamos ciudades más grandes y ciudades más pequeñas, sí va a ser muy importante pensar en diferentes tipos de infraestructura. Lo mismo podemos hablar de demandas de alimentos, demandas de diferentes cosas. Y esto me lleva a otro tema muy importante, que es el tema de la planeación. Si yo estoy hablando de ciudades como Ciudad de México, tendría yo que estar haciendo una planeación suficientemente adecuada para poder darle servicio, para poder satisfacer ese tipo de demandas. Entonces, sí es muy importante pensar sobre todo en el tema masivo. Obras muy grandes como, por ejemplo, un aeropuerto, generalmente es asociado a ciudades como las grandes que tenemos en México y no así en las pequeñas. Entonces, va a depender mucho de qué estemos hablando para decir, me refiero en términos de tamaño, para que podamos hablar de diferentes tipos de infraestructura. Muchas gracias, doctor. Todo lo anterior refleja la importancia de la infraestructura. Y el actual gobierno ha puesto sobre la mesa la implementación de grandes megaproyectos. Uno de los más controversiales ha sido la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, comúnmente llamado AIFA. Pero, ¿fue adecuada la decisión de implementar el AIFA en Santa Lucía? Vamos a reflexionar con la siguiente cápsula en la voz de un experto, el maestro Roberto Eibenschutz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Adelante. El Felipe Ángeles está localizado en un lugar que también es vulnerable, también tiene limitaciones semejantes al aeropuerto actual de la Ciudad de México, no tan graves, no tan importantes, pero semejantes. Lo que es importante cuando uno hace una obra de esta magnitud es hacer un estudio de desarrollo regional, es analizar todas las opciones posibles, ver ventajas y desventajas. No hay ningún proyecto en ningún lugar del mundo que solamente tenga ventajas, todos tienen aspectos negativos también, y hay que sopesarlos, equilibrarlos. Este análisis regional, hasta donde yo sepa, no ocurrió en el caso de la definición del aeropuerto Felipe Ángeles. Y esto, pues, lo coloca también en una situación de arbitrariedad semejante a la que llevó a decidir que debía ser el aeropuerto en el lago de Texcoco. Por lo que se refiere ya a la construcción misma del aeropuerto, yo creo que no hay problema. Es un gran edificio, enorme edificio, que tiene una enorme capacidad instalada y que podría recibir hasta 20 millones de vuelos. Sin embargo, lo que no está resuelto es la accesibilidad al aeropuerto. Y se ha escuchado, han hecho alguna vía alterna para mejorar la accesibilidad. Se habla también de la continuación del tren suburbano, lo cual sí sería una buena solución para resolver la accesibilidad. Y con estos elementos es posible que el aeropuerto funcione de mejor manera. Esta baja utilización actual del aeropuerto, pues, obedece también a la inercia y a la reticencia de las compañías aéreas para cambiarse de lugar, cambiar sus oficinas, cambiar a los empleados. Todo esto implica costos, implica decisiones. Y la propia población, pues, no es lo mismo ir al aeropuerto actual, al internacional Benito Juárez, que ir al aeropuerto Felipe Ángeles, donde no está asegurado el aeropuerto actual, depende mucho de la hora en que circule uno, de la suerte que tenga de que no haya accidentes en el camino. Y esto hace muy incierto, para quien tiene que tomar la decisión, normalmente, siempre cuando vamos a tomar un avión, estamos con los tiempos muy limitados y queremos hacer el uso más racional posible de nuestro tiempo para no llegar tarde, pero tampoco estar tres horas sentados en el aeropuerto. Entonces, este asunto de la puntualidad es un elemento muy importante cuando habla uno de transporte aéreo. Y, en el caso del AIFA, pues, no está asegurado. Es una gran incertidumbre. Este es solo un fragmento de la entrevista con el maestro Roberto Ebenschutz. Les invitamos a que vean el video completo en el portal del Instituto de Investigaciones Económicas que aparece en su pantalla. Vemos que los proyectos de infraestructura generan muchos impactos, pero esto está diferenciado por la etapa de construcción y de operación. Doctor Gasca, ¿nos podría comentar cuál es el papel de los impactos económicos en el proceso de construcción de la infraestructura? Sí, Karina. Mira, como dices, las infraestructuras generan muchos impactos. De hecho, los podemos dividir en impactos positivos y negativos, digamos, como si fueran externalidades. Yéndonos, digamos, a la parte de impactos positivos en la área económica, pues, tiene que ver en primer lugar con la, digamos, con las inversiones. O sea, todos los proyectos de infraestructura empiezan a detonar una serie de inversiones, tanto en la etapa, incluso antes de la etapa constructiva, y en la etapa como de prospección, ¿no? De análisis ya del proyecto propiamente, donde se van generando ya estudios, ¿no? Para analizar la viabilidad, ¿no? Que tiene la implantación de una infraestructura determinada. Y posteriormente, en la etapa ya de construcción, pues, se genera, pues, una inyección de recursos que se ve traducida en muchos aspectos. Uno de ellos es el empleo, por ejemplo, ¿no? Muchos proyectos, sobre todo megaproyectos importantes, pues, generan, su construcción genera una cantidad muy importante de empleos. Y aquí cabe aclarar que son empleos temporales, porque solamente es durante el tiempo que dura la construcción de la obra, ¿no? Sea cual fuese la obra, ¿no? Desde un aeropuerto, un puerto, una carretera, una vía férrea, o lo que sea, genera una cantidad importante de puestos laborales, ¿no? De diferentes niveles, ¿no? Hay puestos, digamos, mucho menor especializados, este, y otros que son altamente especializados, porque hay estudios técnicos y hay estudios bastante complejos y hay estudios, digamos, perdón, y hay trabajos que requieren, pues, fuerza de trabajo, digamos, sin mucha especialización, ¿no? Sobre todo los que están participando en este proceso propiamente de la construcción, digamos, ¿no? De los proyectos. Entonces, es un elemento importante. El otro es que, bueno, a partir de la etapa constructiva se da un proceso también de vinculación con otros sectores. Hay una interacción de cadenas productivas que se convierten en proveedores, sobre todo, de insumos en cuanto a los requerimientos. Por ejemplo, el tema de la industria de la construcción es muy importante, ¿no? Porque la industria de la construcción es un mundo muy importante de proveedores que participan en todo este proceso. Otros, dependiendo del tipo de infraestructura, por ejemplo, las empresas metalmecánicas suelen ser también muy importantes. Por ejemplo, en el caso de la construcción de una vía férrea, pues, es muy importante todo lo que es el sistema de rodamiento, ¿no? La fabricación de los vagones, los trenes, etcétera. Entonces, hay una serie de encadenamientos y por eso creo que es importante en esa etapa. Y esto significa, además, la inyección de recursos para las regiones, ¿no? Este, generan una serie de anomalías muchas veces porque llegan muchos trabajadores, ¿no? Hay mucho dinero que se inyecta en las regiones y esto empieza a movilizar los mercados locales o regionales, ¿no? ¿Cómo los moviliza? Porque hay mayor demanda de productos, ¿no? De alimentos. Este, muchos trabajadores llegan a vivir a estas regiones y demandan viviendas, ¿no? Para renta, de hecho, en algunos casos se dice que hay hasta procesos locales de inflación, ¿no? Porque hay mucha demanda y a veces no se alcanza a satisfacer las necesidades de manera completa, digamos, ¿no? Entonces, se requieren traer productos de otras regiones, ¿no? Y esto a veces se relaciona con el encarecimiento temporal de los productos que ahí se ofrecen, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, esas vinculaciones entre sectores y el tema del empleo, yo destacaría como los aspectos más importantes que están relacionados en la base de construcción. Claro, porque la construcción es un proceso más focalizado, más regional. Doctor Roberto, ¿qué nos puede decir sobre los impactos económicos que se generan? Pero ahora en la parte de la operación. Claro, claro que sí. Mira, es un tema, considero que un poco más complejo de reflexionar, porque cuando hablamos de largo plazo podemos esperar realmente varios impactos también, pero yo creo que ya tienen un efecto, Pepe hablaba muy bien, de la parte de los efectos de corto plazo. Pero cuando hablamos, te decía, del corto plazo, podríamos hablar de un efecto multiplicador, el cual nuevamente hablamos de encadenamientos, pero son encadenamientos de segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Es decir, ya realmente hablar de un largo plazo, los cuales normalmente tienen incidencia tienen un efecto muy claro en toda la estructura económica, particularmente de las ciudades, pienso, pero también de algunas localidades, sobre todo las que son cercanas a las obras. ¿Qué clase de efectos puede haber? Desde luego efectos en términos de empleo, por supuesto que esos también están, pero no solamente eso, sino también ya existen efectos claramente medibles, por ejemplo, en el ingreso, en el ingreso de las familias, ¿no? Y sobre todo tienen una mucho mayor diversificación de actividades, ya no solamente hablamos de trabajadores de la construcción o, digamos, en alguna primera generación de encadenamiento, sino ya estamos hablando de otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, cuestiones ya que tienen que ver con otro tipo de mercados, ¿no? Lo que yo mencionaba hace un rato cuando hablaba de ciudades, que decía yo, por ejemplo, productos y servicios de cualquier tipo, prácticamente todos tienen un cierto efecto en el largo plazo cuando hablamos de grandes obras, alimentos, industria de alimentos, vestido, calzado, todos estos y muchos otros efectos se pueden dar en el largo plazo. Por lo tanto, podemos hablar de esa parte positiva, todavía no hablamos de la parte negativa, ¿no? Que ahorita que comentaba, ¿no? Pepe, también del asunto de que podríamos dividir en dos los tipos de, digamos, de efectos que existen. Entonces, prácticamente todas las áreas de la economía en el largo plazo se ven beneficiadas por la creación de infraestructura y sobre todo por la operación. Pero también hay que hablar de efectos negativos, ¿no? Impactos en el medio ambiente, transformación en infraestructura que no necesariamente va a tener un impacto positivo. Digamos, en ciertas áreas naturales o, por ejemplo, el hecho de que también ciertas áreas económicas pueden verse afectadas por el cambio con la nueva infraestructura. Entonces, sí, realmente creo yo que los efectos son mucho mayores, mucho más diversificados. Se pueden medir algunos, pero es difícil medirlos todos, ¿no? Porque estamos hablando de un efecto que hace, digamos, tiene una dispersión muy importante en todos sentidos. Veíamos en la cápsula que los aeropuertos son un factor representativo del desarrollo regional. Hablando específicamente de la AIFA, podemos decir con cifras que el sistema aeroportuario de México consta de 77 aeropuertos, de los cuales 64 son internacionales. En la región centro del país donde se localiza la AIFA, están los aeropuertos de la Ciudad de México, de Toluca, de Querétaro, Puebla y Cuernavaca asociados a las zonas metropolitanas del mismo nombre. En este sentido, doctor Roberto, ¿qué necesitan los aeropuertos de la región centro para poder operar adecuadamente como una red aeroportuaria? Y por otro lado, ¿cuáles serán las demandas poblacionales en términos de transporte, vivienda y obras viales en la región centro? Esa es una pregunta, considero, no es muy fácil de responder, pero lo voy a intentar con mucho gusto. Primero tendríamos que hacer un ejercicio prospectivo, es decir, pensar cómo van a crecer las ciudades, específicamente si hablamos del caso de aeropuertos, como puede ser ahorita el AIFA que mencionábamos hace un rato. Creo que sería muy importante hacer una proyección de cómo va a crecer la Ciudad de México. Por ejemplo, al año 2030, 2040, para ver primero cuáles van a ser las áreas urbanizadas en ese momento. Esto nos va a permitir también entender mejor cuáles van a ser las nuevas demandas de la población y si se van a acercar a estas obras, como puede ser el caso del aeropuerto. Eso es algo que incluso podemos ver desde un punto de vista de la retrospectiva que sucedió con el aeropuerto Benito Juárez, cuando todavía era parte de la periferia de aquella ciudad de principios del siglo pasado. Cómo se lo fue, digamos, cómo la mancha urbana fue poco a poco absorbiendo el aeropuerto. Creo que en el caso del AIFA puede pasar algo parecido. Entonces, por eso hablo del tema de la prospección. Hacer proyecciones de cifras de crecimiento poblacional es muy importante. de dónde van a estar localizadas estas demandas que estoy mencionando y si se van a acercar al aeropuerto. Entonces, creo que todos esos elementos nos permitirían tener un mejor acercamiento a lo que realmente va a suceder en el futuro, muy cercano. Nuevamente destaco el tema de los planes de desarrollo urbano, los planes de desarrollo regional también, cuando los hay, porque estos planes permiten precisamente plantear en términos de futuro realmente lo que se va a requerir. A mí realmente lo que me preocupa, específicamente hablando del caso del AIFA, ya estamos hablando de una zona metropolitana la cual considera el lugar donde está el AIFA como parte de la zona metropolitana. Es decir, no está fuera de la zona metropolitana el aeropuerto. Por lo tanto, es muy previsible que la población crezca muy cerca del aeropuerto de una manera muy importante. Precisamente hablando de otra vez de los encadenamientos, cuántas personas no se van a insertar al nuevo aeropuerto para ofrecer servicios como transporte, como pueden ser los taxis o alimentos o algún otro tipo de demanda que puedan darse. Porque lo que queda muy claro es que si en este momento, y recordaba un poco la reflexión que hacía el maestro Ivenschutz en ese momento sobre el aeropuerto, es que en este momento no tiene la suficiente operación el aeropuerto. ¿Pero qué va a pasar en el futuro? Que cuando tengamos la infraestructura necesaria, seguramente el aeropuerto tendrá un nivel de operación muy distinto. Y es ahí donde es muy importante saber cómo van a ser los procesos de urbanización que seguramente absorberán el aeropuerto. Muy interesante. Vamos a una pausa, pero quédense para que sigamos platicando sobre los megaproyectos de infraestructura. Ya estamos de regreso. Les agradecemos que continúen viendo la serie Momento Económico. Les recuerdo que estamos platicando de los megaproyectos de infraestructura. Estamos con el doctor José Gasca Zamora y con el doctor Roberto Ramírez Hernández, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de las vías de contacto que aparecen en su pantalla. Y bueno, ya vimos que los aeropuertos son vitales para el desarrollo regional. ¿Pero qué hay de los trenes? Hablemos ahora de otro de los principales proyectos, el Tren Maya. Doctor Gasca, actualmente usted está coordinando un proyecto de investigación sobre el Tren Maya y desde esa perspectiva nos podría explicar cuáles son las características de los megaproyectos de infraestructura ferroviaria y de igual manera platicarnos un poquito qué tipos de impactos se van a dar en la construcción y en la operación del Tren Maya. Sí, Karina, claro. Mira, los proyectos de tipo ferroviario históricamente han sido muy importantes, sobre todo a partir del siglo XIX, digamos, que hay todo un proceso de desarrollo que se da en Europa, en Estados Unidos fundamentalmente. Los ferrocarriles, digamos, permitieron la articulación de los territorios nacionales, permitieron generar una movilidad tanto de bienes y servicios como de población que no existía. Permitieron en muchos casos consolidar incluso el desarrollo de regiones, pero también de ciudades. Y eso fue también lo que ocurrió con México. Primero, en una primera etapa, digamos, como parte de lo que era en ese momento, finales del siglo XIX en México, la exportación de cierto tipo de productos, sobre todo de la minería hacia Estados Unidos, que eso fue, digamos, la primera integración que se dio de los ferrocarriles. Y posteriormente, sobre todo ya con el periodo de Porfirio Díaz, con una integración importante del país a través de los ferrocarriles, que subsistieron hasta los ochenta, digamos, que fue muy importante. Posteriormente ya hubo un abandono, digamos, de los sistemas ferroviarios. En México hubo un proceso de disolución, de privatización. Muchos de los, bueno, algunas de las líneas de ferrocarril que quedaron, que eran todavía rentables, quedaron en manos de algunas empresas privadas. Y, bueno, recientemente sabemos que se está construyendo este proyecto, se está llevando a cabo este proyecto que es el Tren Maya, en los cinco estados del sureste de México, pero particularmente con una incidencia mayor en la península de Yucatán. Me refiero a Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Es donde la parte más extensa del proyecto está dado. Es muy importante, decíamos hace un momento, que para este tipo de región la infraestructura es un elemento que puede imprimir un nuevo dinamismo, un nuevo reordenamiento territorial también, una consolidación de algunos centros urbanos. Y, bueno, el Tren Maya tiene unas características muy particulares. Es un circuito de más de 1.500 kilómetros, ¿no?, que va a integrar diferentes ciudades. Inicialmente pensado, digamos, para fortalecer, sobre todo, el sector turístico, pero también tiene una parte de movilidad de productos, ¿no?, sobre todo de productos de la construcción, de tipo agroindustrial, entre otros, ¿no?, que va a ser importante. Y esto, pues, le va a dar una nueva dimensión, digamos, al desarrollo regional del sureste. Y sobre todo porque para el sureste han habido muchos proyectos en el pasado, de desarrollo regional, pocos se han concretado, ¿no? Tuvimos en el año, en la década de principios del 2000, el famoso Plan Pola-Panamá, por ejemplo, ¿no?, que realmente hizo mucho ruido y realmente no cumplió con las expectativas que se habían planteado. Recientemente fue cancelado el proyecto de zonas económicas especiales. La mayor parte de estas iban a estar ubicadas en el sureste. Y tenemos ahorita tres proyectos que están tocando el sureste, y uno de ellos es el Tren Maya, además de la refinería de Dos Bocas y el proyecto logístico del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y, bueno, el Tren Maya ha despertado muchas expectativas, ha sido muy polémico, porque decíamos hace un rato que los proyectos de infraestructura tienen dos facetas. O sea, esta faceta que hablamos hace un momento sobre los impactos positivos económicos, pero también, ya lo mencionaba Roberto, pues tienen una faceta de externalidades negativas que tienen que ver con el impacto ambiental, sobre todo, y ha sido lo más cuestionado para el caso del Tren Maya, el hecho de que es una región muy rica en biodiversidad, que tiene un sistema hidrológico muy particular, que es el sistema cárstico donde hay cenotes, hay ríos subterráneos, ¿no? Y sobre todo el tema de la cobertura de vegetación, que es selva baja fundamentalmente, que es muy rica en la región. Ahí mi opinión es que, pues sí, tiene efectos, digamos, sobre el medio ambiente, pero también muchos de los proyectos tienen que tener mecanismos de mitigación, y en este caso se están generando algunos mecanismos de mitigación. Yo diría que el Tren Maya tiene afectaciones sobre cierta superficie, digamos, en términos de cobertura vegetal, porque el hecho de su construcción implica en algunos casos quitar vegetación, eliminar vegetación, pero en cambio se tienen que generar mecanismos, digamos, de reforestación, por ejemplo, ¿no? O lo que se habla mucho de los pasos de fauna, digamos, para tratar de mitigar en lo máximo posible ese efecto de fragmentación de los ecosistemas. Las obras lineales, como las carreteras y los ferrocarriles, tienden a generar ese tipo de fragmentación, un efecto de barrera, digamos, ¿no? Entonces esto, digamos, que es el efecto, desde mi perspectiva, más importante en términos de impacto ambiental. Y lo otro, me parece que no está documentado todavía el tema de la devastación de la selva, por ejemplo, ¿no? Porque han habido otros programas que han sido mucho más agresivos, ¿no? En los años 70s, hubo un programa, Programa Nacional de Desmontes, que realmente sí podíamos considerar un programa de devastación. Y el Tren Maya, pues, en los cálculos que hemos hecho nosotros iniciales en el proyecto, realmente no se compara con otros momentos de deterioro ambiental que se dieron con otros proyectos diferentes, ¿no? Entonces, son algunos elementos, digamos, que yo podría inicialmente considerar, ¿no? Evidentemente, son muchos los sitios que va a conectar el Tren Maya. Pero, este tipo de proyectos logran tener una reconfiguración territorial, no solamente en el tamaño de las ciudades, sino en la dinámica de estas. En este sentido, doctor Roberto, nos puede adelantar cuáles serán las ciudades que van a registrar mayores cambios económicos, poblacionales, internacionales, territoriales, con la llegada del Tren Maya. Sí, mira, claro. Yo pensaría que el principal impacto, y además, si uno observa la traza de, en este caso, del proyecto del Tren Maya, vemos claramente cómo está conectando las principales ciudades. Entonces, ¿cuáles son las localidades? Sería, digamos, tu pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las localidades chicas grandes, hablando sobre todo de ciudades grandes, que normalmente se benefician más de un proyecto de infraestructura, son las que tienen la mayor accesibilidad a la infraestructura? Y en este caso, las ciudades grandes son las principalmente conectadas. Sí hay una serie de localidades pequeñas que además el tren mismo espera ser un beneficio para ellas. Pero yo pienso que las ciudades más importantes, las grandes ciudades, en este caso, de la península, ciudades, por ejemplo, como Mérida, como Cancún, desde luego, como en el caso de... También tenemos en el estado de Campeche o incluso hacia el sur, hacia la parte de Chetumali, esta zona, ¿no? Y toda esta parte. Entonces, creo que esas son las principales beneficiadas. Ya Pepe mencionaba mucho el carácter turístico que va a tener el Tren Maya. Entonces, lo cual tiene también toda la lógica del mundo para trabajar, digamos, pensar en los principales efectos positivos. Ahora hablaríamos de esos efectos ahora en las principales ciudades que son los principales mercados donde tenemos todo tipo de servicios turísticos en ese sentido. Y más hablando, por ejemplo, de áreas como zonas como la Riviera Maya, por ejemplo, donde está Cancún, donde está Playa del Carmen, donde están algunas otras ciudades que se están fortaleciendo mucho y que la accesibilidad que el Tren Maya va a ofrecer en ese sentido le van a dar una gran potencia económica, quiero decir, al caso de toda la península. Yo creo que fue muy importante, si me permites decirlo, el proyecto del Tren Maya de alguna forma hace no solamente una justicia en términos económicos y de desarrollo, sino que realmente es muy importante pensar que hay otras regiones además del norte que se han beneficiado con procesos por ejemplo como el acceso al mercado de Estados Unidos, por eso normalmente las ciudades al norte tienen un mayor desarrollo y han dejado en el olvido un poquito la parte sureste. Creo que en ese sentido estos proyectos sí han acertado desde un punto de vista económico sobre todo. Entonces, creo que en primer lugar, hablando de la península, son las ciudades más grandes las que se van a beneficiar, pero también tendrán efectos multiplicadores hacia ciudades medias y hacia localidades más pequeñas primero las que estén más cerca en este caso de la infraestructura del tren. Son muchas ciudades, son muchos sitios los que van a estar conectando con la traza del tren Maya, pero doctor Gasca, ¿nos puede decir qué tipo de planeación territorial necesita el sureste mexicano con la llegada del tren Maya? Sí, mira, de hecho, el tren Maya, digamos, desde que se diseña, o sea, tiene evidentemente un plan maestro que se conoce poco, pero que ha ido cambiando, ¿no? Y esto nos da una idea de que este tipo de proyectos, por la temporalidad en que están planteados, que están muy sincronizados a la administración actual del gobierno federal, han ido cambiando mucho, los tramos se han ido moviendo en algunos casos y podemos hablar ahí como una especie como de readaptación, digamos, de los procesos de planeación, del mismo proyecto, de lo que estoy hablando, ¿no? Y por otra parte, es necesario, por lo que ya decía Roberto, va a tener efectos diferenciados en las ciudades, ¿no? Cada ciudad que toca y cada municipio que toca el Tren Maya debería tener por lo menos o activar su plan de desarrollo municipal o de desarrollo urbano, cosa que se ha estado haciendo en algunos casos, pero ahí hay un problema que muchas veces los municipios no tienen las capacidades técnicas para generar estos instrumentos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la llegada del Tren Maya va a implicar una serie de transformaciones a nivel local, ¿no? Por ejemplo, el caso del transporte interno de las ciudades, ¿no? Que se van a conectar obviamente al Tren Maya, va a implicar nuevas movilidades, ¿no? Unos procesos, digamos, distintos, va a implicar cuando llega una vía de comunicación a un lugar, pues implica automáticamente procesos de especulación del suelo, genera, mueve los mercados de suelo, aumentan los precios del suelo, genera nuevas necesidades de vivienda, entre otros aspectos, ¿no? Y obviamente la parte ambiental que está involucrada también en este proceso, entonces se requiere necesariamente de instrumentos de planeación. Yo estoy pensando que la primera línea tendrían que ser estos programas de planeación urbana de los municipios y de las ciudades, o por lo menos la actualización porque sabemos que muchas veces los programas inician o están sincronizados digamos a los periodos de gobierno de los municipios fundamentalmente y de las ciudades a las áreas metropolitanas, ¿no? Entonces de lo que se requiere son esos programas de carácter local pero también en una dimensión regional porque el proyecto es básicamente involucra cinco estados, involucra una región que es la península de Yucatán casi en su totalidad, ¿no? Y algunas otras porciones de dos estados, entonces requieren un proyecto, un plan de ordenamiento territorial, ¿no? Y con esto todo lo que tiene que ver también con ordenamiento ecológico, ¿no? Por todo esto que se ha estado criticando, todas las implicaciones que muchas veces no se alcanzan a dimensionar, no se alcanzan incluso a mitigar este tipo de procesos porque los tiempos de construcción del Tren Maya de la infraestructura son unos, ¿no? Y los tiempos de la planificación son otros, ¿no? Entonces requerimos, si no se está haciendo ahorita, por lo menos requerimos en los próximos años que se valoren, que se tomen en cuenta ese tipo de instrumentos para tratar de balancear los impactos negativos, ¿no? Y generar los procesos de mitigación que seguramente van a hacer falta, ¿no? porque no va a dar tiempo en este proceso que va muy acelerado, ¿no? Que prácticamente es un proyecto de tres, cuatro años, ¿no? Y al menos en las noticias lo que se dice es que este año tiene que ser terminado el proyecto, ¿no? Muy interesante. Pues ahora conozcamos el punto de vista de nuestra experta, la doctora Beatriz Torres, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán en una entrevista que tuvimos. Adelante con la cápsula. Hay que ver qué tipo de empleos es lo que se están generando, ¿no? Una obra como la del Tren Maya que prácticamente parte de cero porque no había nada, había que hacer primero todo el desmonte y luego poco a poco ir construyendo, pues la primera parte, sobre todo lo que se necesita es mucha gente pues sin calificación con poca o escasa preparación pero que pudieran aguantar las labores pesadas, son labores descalificadas y entonces ese es el tipo de empleo que se pidió a las comunidades porque el otro empleo, el de las grandes constructoras que son las que ganaron las licitaciones, pues ellos ya traen a su personal calificado y esos vienen del centro del país o de las comunidades incluso de Puebla, incluso de Guerrero, hay hasta algunos extranjeros, salvadoreños, guatemaltecos, recordemos como hasta la presidencia dio autorización para que estas personas entraran a trabajar porque realmente es esta etapa de la construcción de los caminos, de los puentes y demás que se requiere mucho personal pero es puro personal descalificado como les decía que aguanten las labores pesadas, el clima pues muy caluroso para nuestra región y que desafortunadamente es este empleo temporal porque conforme van avanzando las obras se van despidiendo a estas personas. por otro lado están los otros empleos como les decía que son el de estas grandes empresas que se organizan en cuadrillas y entonces van avanzando con la obra entonces por ejemplo ahorita está el caso de la ciudad de Valladolid que se dinamizó mucho con la llegada de trabajadores del Tren Maya se dinamizó en el rubro inmobiliario se rentaron casas se rentaron mucha gente le invirtió a sus casas las remozó para poder rentarlas incluso se fueron a vivir a otros lados para poder rentar sus casas y realmente hubo una dinámica importante allá de estas rentas ahorita que ya están terminando esta parte pues están dejando todas estas casas los trabajadores están yendo ya ahorita a Quintana Roo entonces son ahorita otras poblaciones en donde se está buscando vivienda para pues para esos trabajadores en las comunidades si hubo personas que se que se ocuparon como les decía de estas personas descalificadas muchas de ellas tenían empleos en la industria de los alimentos en las granjas en estas controvertidas granjas de cerdos y demás y lo dejaron para irse a trabajar al Tren Maya porque porque si fueron salarios más altos que se les que se les ofreció pero pues si son empleos temporales este fue solamente un fragmento de la entrevista que tuvimos con la doctora Beatriz Torres que quien nos platica que va a traer el Tren Maya a los centros urbanos y a las comunidades que van a conectar en términos de empleo y de condiciones laborales les invitamos a que vean el video completo en el portal del Instituto de Investigaciones Económicas que aparece en sus pantallas estamos en la recta final del programa y hemos hablado de la importancia de la infraestructura la diferenciación en las etapas de construcción de operación los diferentes tipos de impactos pero también de las características específicas que tienen que los aeropuertos y los proyectos ferroviarios y en ellos hay un gran conjunto de actores y de agentes que interactúan brevemente les quiero hacer una última pregunta de cara a un nuevo gobierno ¿qué tipo de planificación requiere el país en términos de infraestructura? Doctor Roberto por favor Sí, mira pues mira yo lo que considero es que realmente lo que este país necesita más allá de la digamos de las obras en sí en este caso yo coincido con las obras que ha hecho este gobierno no coincido en todas las políticas pero creo que estas obras han sido adecuadas lo que es muy importante y que desgraciadamente considero que no es tan viable en corto plazo pero hablar de los tiempos es decir que los tiempos políticos no sean los que imperen sobre los tiempos de desarrollo de las cosas porque las obras de infraestructura requieren particularmente un tiempo muy largo para dar un verdadero efecto ya lo comentábamos hace un rato con el tema de digamos la etapa construcción de cualquier obra pues es eso es una cuestión de corto plazo pero para realmente poder ver niveles de desarrollo tanto urbano como desarrollo en general desarrollo económico en el país requerimos de plazos muy largos y desgraciadamente los tiempos políticos no dan para eso entonces esto preocupa porque lo hemos visto en el pasado por ejemplo tenemos un gobierno que en este caso pertenece a un partido decide por la razón que ustedes gusten digamos con todos los elementos técnicos como ustedes gusten pero se decide poner un aeropuerto en Texcoco por ejemplo para que llegue un nuevo gobierno y diga no ahí no va a ser porque yo digo que no va a ser y entonces rompe con esa obra y tiene que indemnizar lo cual pues tuvo un costo realmente muy importante que ya seguramente sabremos después el costo real y entonces se crea una obra muy distinta y entonces ese tipo de decisiones preocupan mucho si el siguiente gobierno llega algún nuevo gobierno que tenga afinidad con este gobierno probablemente el Tren Maya creo que no tendrá mayor problema la refinería o el Transísmico que decíamos hace un rato pero y si no sucede eso que va a pasar entonces creo que es muy importante pensar en el largo plazo en que debe de haber forma jurídicamente hablando de que las obras queden garantizadas tanto en presupuesto como en desarrollo para que no llegue un gobierno que diga yo no estoy de acuerdo con la obra y entonces pues rompa con ese con todo ese proceso esto es lo que pienso que se debe de pensar es una especie de deseo un poco utópico pienso por la cuestión de que lo más importante son los tiempos políticos pero eso es lo que realmente si de verdad queremos pensar en el desarrollo de este país pues tendríamos que pensar entonces en empatar los tiempos de desarrollo y dejar de empatar me refiero con los tiempos que realmente se requiere y no pensar tanto en tiempos políticos de corto plazo entonces pienso que eso es lo más importante doctor Gasca que nos puede decir al respecto si yo creo que los proyectos de infraestructura pues van a seguir siendo importantes son vitales para el país y coincido en mucho lo que dice Roberto creo que hace falta una visión prospectiva que no tenemos en México hay países como China como Francia que tienen visiones prospectivas ya no en el año 2050 al año 2100 ellos perfectamente saben cuántos puertos cuántos aeropuertos cuántas carreteras van a necesitar cuántas viviendas van a necesitar digamos y es importante esas visiones de planeación de largo muy largo plazo y lo que comenta Roberto pues es tiene mucho sentido que estamos en México acostumbrados a los ciclos políticos y por lo que explica muchas de las cosas que ahora vemos con algunos proyectos particularmente con el tren Maya digamos porque creo que es un proceso bastante acelerado y que requería unos tiempos distintos pero también está la otra cuestión de que si no se hace en esos tiempos difícilmente se pudiese haber concluido como ahora tenemos el tren interurbano México-Turuca por ejemplo que es un proyecto que ahí sigue afortunadamente se retomó pero tenemos el riesgo de que muchos proyectos no se concluyan también entonces por los caprichos políticos finalmente que se generan en nuestro país y el otro elemento que quiero retomar es que las infraestructuras son importantes digamos para el desarrollo pero no son suficientes o sea las infraestructuras se deben de acompañar con otros procesos sobre todo nosotros hablamos mucho del desarrollo territorial de desarrollo local y eso lo vemos por ejemplo ahora que la doctora Beatriz Torres Góngora mencionaba el tipo de empleos y la temporalidad de los empleos que se generan entonces pensamos que estas obras deben acompañarse digamos con la generación de otros proyectos de desarrollo local sobre todo a nivel de las comunidades rurales que son las que más lo requieren de proyectos productivos de proyectos de equipamiento que puedan realmente generar condiciones de bienestar que no necesariamente van a estar atadas al proyecto principal de infraestructura y por lo tanto si se requiere digamos de este acompañamiento paralelo pensando en que son comunidades que se pueden beneficiar en un primer momento pero que hay una deuda también con las comunidades locales sobre todo en los contextos rurales y en las pequeñas ciudades que creo que debe ser importante pensar la infraestructura también en ese sentido como una visión mucho más amplia de desarrollo territorial y no solamente de infraestructura muy bien pues hemos llegado al final de nuestro programa muchas gracias a nuestros invitados por compartir con nosotros tan valiosas reflexiones gracias por acompañarnos en este cierre de temporada de la segunda temporada de la serie momento económico les invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios por las vías de contacto que están apareciendo en sus pantallas hasta luego como un día Gracias por ver el video.